¿Cómo están amigos de Espelas y Caballos? Pues bueno, este 23 de diciembre ahí nos vemos grabando los 60 años. Ahora es que festejando a la señora Edelmira Díaz, donde por ahí será elegido Emilio Vázquez Gómez de Tura, Tamaulipas. A eso de la tarde por ahí será la misa en la capilla Virgen del Carmen. A las 4.30 por ahí será la rica comida, donde por ahí estará amenizando el mareache. Y ya por la tarde de Bailongo estarán los mejores deportes. Disco Niño Junior. Y los ramones de Nuevo León. Ingratos ojos míos no me dejan en paz. Invita a la familia Olvera Díaz. Y bueno, ahí estaremos, recuerde festejando a la señora Edelmira Díaz de los 60 años. Dios nos bendiga mucho por haberme invitado y arrepocito cantando. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!